Hola, hola amigos de Fútbol Total, espero que estén muy bien. Bueno amigos, estamos trayendo información acerca de la Selección Colombia y como dice el título del video, dos posibles técnicos argentinos podrían ser los nuevos directores técnicos de la Selección Colombia. El primer nombre que suena, seguramente lo escucharon la semana pasada, se trata de Marcelo Bielsa, así es, uno histórico argentino, ha ganado cosas muy importantes con Argentina y su carrera trayectoria, obviamente es un nombre muy conocido en el mundo de fútbol. Y el día de hoy sale otro nombre, se trata de Ramón Díaz, así es, el mismo que fue campeón varias veces con River Play, entre ellos título de Copa Libertador en el año 96. Entonces se va trayendo detalles de esta operación. Y bueno, entramos en detalles con lo que dice el diario Volavit Colombia, que nos da pues detalles de las exigencias de Marcelo Bielsa, por ejemplo, que son las siguientes, si es tomar el control de la Selección Sub-20, ojo, no solo la de mayores, sino también la de Sub-20, seguramente de ahí va a traer, sacar jugadores para ponerlos a debutar en las mayores, así que no sé si estás de acuerdo o no. Respeto por parte de la Federación Colombiana de Fútbol en su posición como entrenador total de autonomía, es decir, dejar el manoseo, la mermelada, la rosca de que yo llamo a este jugador, que yo llamo al otro, que porque lleva mil años jugando en la Selección, entonces lo tengo que llamar obligatoriamente, entonces él está diciendo yo voy, pero con esta condición, yo llamo a los jugadores que yo quiera, el que no esté bien, pues no lo voy a llamar y ya está. Proceso largo para lograr tu objetivo, es decir, un contrato a largo tiempo de varios años, y no decir, bueno, perdí tres partidos de seguido y ya me van a echar como un perro. Entonces él dice, bueno, yo voy a firmar una cláusula de varios años para que no me saquen como un perro, así que ustedes dirán, si Marcelo Bielsa cumple con las expectativas para ser de TDR de Colombia, técnico argentino, así que me puedes comentar si estás de acuerdo o no. Y como ven también el portal TNT Sport desde Argentina también dio la noticia, para que vean que es una noticia verídica, que dieron varios portales de todo el mundo, TNT Sport Argentina, Bielsa, Colombia, y da la misma información de que estas son las asistencias del técnico argentino, si es que quiere dirigir Colombia, así que ustedes ya dejan esta opinión si les gusta a Bielsa, ya vamos a hablar de Ramón Díaz. Y bueno amigos, esta noticia de Ramón Díaz salió el día de hoy, así que ya hay otro entrenador en la carpeta, Marcelo Bielsa y Ramón Díaz, lo ven en pantalla. Y mire, esta noticia nos la da Nicolás Cadena, además del nombre de Bielsa, como candidato para elegir a la selección Colombia, Ramón Díaz, también está en la carpeta. El entrenador argentino de 600 años se encuentra en ese momento en Arabia Saudita, dirigiendo al equipo de Alial, así es, en la Liga de Qatar, donde juega James Rodríguez. Pero la verdad, la verdad, no le está yendo muy bien, le está yendo regular, tirando a mal. Y pues obviamente, en caso de salir, el proyecto de Ramón Díaz podría ser selección Colombia, así que dame tu opinión. Y pues también hay información de que Bolivia está buscando un nuevo entrenador, y también empieza en Bielsa, y también Chile, así que, ¿cuál entrenarse podría quedar con Bielsa? La idea no es entrar en una discusión, y polémica de que DT es para Colombia. Si Bielsa quiere venir, que llegue a Colombia, si tiene dudas, es mejor no contratarlo, y llamar a otro entrenador. Claro, muchos dicen que Pekerman, inclusive hablaban de Gareca, una vez que termine con Perú su participación, dicen que podrían traer también a Gareca, el mismo que está diciendo la selección de Perú. Así que, pues cualquier nombre está bien. Obviamente parece que suena más un técnico argentino, y no un colombiano, que pues obviamente entraría el tema de la rosca, que pues la verdad es bastante molesto. Y pues también la información nos la da el diario Talk Sport, diario deportivo, la era de Ramón. Y es que se fue un informa periodista Hernán Castillo, Ramón Díaz estaría en la mira de la selección Colombia para ser nuevo entrenador. Te gustaría verlo en el banquillo tricolor. Y yo me despido con este tuit que dice que Ramón Díaz es uno de los nombres para ir a la selección Colombia, ojalá se dé, pero lo veo complicado porque volvió apenas hace dos meses al equipo de Alial, donde lo quieren y lo respetan mucho por lo que ganó en su primera etapa en el 2016-2018. Pero como les dije, como está teniendo tan mala racha en este momento el entrenador, probablemente salga, obviamente diera los malos resultados, y llegue a la selección. Cualquier nombre es bueno, selección Colombia. Entonces ahí está el tigre Gareca con Perú, podríamos esperarlo. Bielsa o Ramón Díaz, me podrías comentar y darme tu opinión. Amigos, like, comenta, suscríbete. Nos vemos en un nuevo video de Fútbol Total. Chao, chao. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!